Como siempre las exclusivas las tenemos aquí en Cablevisión Perú y estamos con Mónica Cabrejo, mi amigaza de toda la vida. ¿Cómo estás Mónica? ¿Cómo te explico Eric? Pasa la que nos encontremos acá, ¿no? ¿Cómo te explico que desde las 11 de la mañana tengo un sanguchito y una Coca-Cola? ¿Y cómo te explico que yo estoy aguantando lo mismo? Bueno, yo me he comido algunos más, pero tú sabes que cuando uno chambea así hay días que no tienes ni el tiempo de almorzar, ¿no? Y bueno, la chambe es la chambe y hay que darle nomás, pa'lante. Una cosa súper increíble, que es una anécdota ya que nos está pasando, porque hemos tratado de hacer la coordinación durante varias semanas. Mónica tiene una agenda súper, súper recargada, pero yo me vengo aquí para este evento que está haciendo el municipio de Surco para todos los trabajadores y justo abro el camerino y me encuentro con Mónica ahí sentada. No te estoy persiguiendo, le digo por si acaso. ¿Y yo cómo te explico que no sabía que tú ibas a venir ni tenía la menor idea y estoy acá desde las 11? O sea, porque de verdad, tú sabes que estas fechas de fin de año, el tema de eventos es fuerte, ¿no? Entonces uno tiene que chambear, pues amigo, la platita. A ti se te viene recargando doblemente, porque estás presentando libro que no es nada fácil, es como el lanzamiento de un disco, es un libro y aparte de los eventos navideños y de fin de año. ¿Cómo lo manejas? Y que la misma exposición de la promoción del libro hace que los eventos se incrementen, ¿no? Entonces ya ha llegado un punto en que he tenido que parar un poco la promoción del libro porque ya el estrés me está matando. Además de eso, yo estuve en universidad, entonces es complicado, pero... ¿Estás terminando universidad, Mónica? Bueno, no, estoy a la mitad de la carrera, ¿no? Estoy estudiando psicología, entonces justo el domingo tengo mis finales. ¡Ay, Dios! ¿Y te estás yendo para otra carrera más? Porque creo ya periodismo terminó. No, yo acceso a la comunicación ya terminé hace... voy a cumplir seis años. ¡Ajá, partida doble! ¡Qué bien! No, es que bueno, uno tiene que siempre querer un poco más, ¿no? Yo soy... yo entiendo que hay gente que es loquita, por ejemplo, con el tema de los bienes, ¿no? Con las casas, con los carros. Tengo amigos que coleccionan carros. Bueno, me gusta estudiar, pues. Claro, tú vas defogando todas esas energías que existen ahí dentro del estudio. Y también con tu blog. Con este blog empiezas toda esta aventura del libro, ¿verdad? Te digo que es al revés. El libro empezó primero. Yo escribí primero el libro. Entonces tú nos mandabas cuchos del libro para el blog. Para ir testeando a la gente, porque tú sabes que son temas bien complicados y quería ver cómo reaccionaba el público en general, ¿no? Y la web nos permite, eso ahora, el tema de los blogs, por ejemplo, nos permite conocer con cada tema cómo reacciona la gente, cuáles eran los temas que más leían, qué decían las mujeres, qué decían los hombres. Y al final me ganó mi lado femenino, pues, ¿no? Aunque ahora estoy ya recabando historias para la versión masculina de Ni Puta Ni Santo. Será Ni Puto Ni Santo. ¿Puedo ir mandando mis cartas con algunas experiencias que tengo yo por ahí vividas? Por favor, todas las experiencias son bien recibidas. Cualquiera que sea, mira lo que te digo. Todas enriquecen las historias, todas enriquecen los temas. Y todas, por favor, Erick, está invitado. Usted ya conoce mi Facebook, Inbox, mande todas las historias y los temas que quiera. ¿Cómo se conlleva toda esta nueva experiencia que realmente hablar sin tapujos, pero sin llegar a un extremo? Que por ahí he escuchado algunas críticas, de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero porque siempre no todos les gustamos, pues. No, sí, claro, seguro. Yo además estoy acostumbradísima a que la gente critique mi trabajo y no tengo drama con eso. Lo que yo nunca tolero son los insultos, por si acaso, contra. Claro, sí. Contra todo lo que dices de mí, el doble. Pero también cuando, y ese era mi temor cuando nació la idea del libro, era cómo le voy a tomar la gente. Porque cuando nosotros tenemos tan poca educación sexual como sociedad, cuando yo pensaba en hablar de sexo, escribir de sexo desde el punto de vista femenino, desde los ojos de una mujer, todas sus inquietudes, todos los miedos, todos los tabúes que hay alrededor de eso. Yo decía, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a tomar la gente? ¿Cómo lo van a tomar otras mujeres? ¿Cómo lo van a tomar los caballeros que leen, los hombres que leen? ¡Ah, esta de verdad es una loca! Afortunadamente, creo que poco a poco se ha ido rompiendo el mito, pero creo que todavía hay algunos machistas, y cuando digo algunos machistas no solo me refiero a los hombres, hombres y mujeres que tienen el temor de la sexualidad. Claro, es que es justo más o menos lo que pasa. Por ahí, bueno, no voy a decir el nombre, pero la gente sí está acostumbrada por ahí a la psicóloga puertorriqueña que venga y ella sí puede hablar sin tapujos, pero si hay una peruana que quiera hablar sin tapujos, o sea, y ahí sí los temores. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Sí, claro, pero además creo que son estilos completamente diferentes porque yo no pretendo decirle al televidente ni a ti ni a nadie cómo lo tiene que hacer. Yo les pongo historias con personajes reales, con historias cotidianas sobre temas que nos suceden a todos y usted verá qué hace en su cama, cómo lo hace, si le gusta, si no le gusta. Yo no le voy a decir a usted qué es lo que tiene que hacer, porque sí estoy convencida que la sexualidad es como la guía digital, muy única, muy tuya. Yo no creo tener la fórmula del placer, no, para nada, no tengo esa pretensión, pero sí le cuento historias de lo que piensan, de lo que sienten las mujeres y pronto voy a empezar con el rubro masculino. Es parecido como las dietas, las dietas no le caen la misma dieta a cada una de las personas, todo es tan dividido, la que me cae bien a mí no te va a caer bien a ti y es igual que la sexualidad, es como dices tú, es una huella digital. Cada uno es único y lo que me funciona a mí no te tiene que funcionar a ti, yo no puedo tener esa pretensión de sentarme y decirle, oye, tú tienes que hacer esto para que tengas una vida sexual más placentera, más feliz, más llena. No, para nada, yo solo le cuento historias, pero también entiendo el poco conocimiento que tenemos sobre la sexualidad y la necesidad de asociar, ah, tú escribes como fulano y tal, ah, tú haces lo mismo que tal, no, yo no pretendo decirle a nadie lo que tiene que hacer, yo le cuento. Exactamente, bueno, hablando un poquito sobre la salida de enemigos públicos, te digo yo, yo tengo una cosa en particular, yo leo mucho el lenguaje corporal, entonces yo me daba cuenta de situaciones que ocurrían dentro del set, como que por ahí un mandato por ahí que como que estabas explayándote porque eras parte de la atracción del programa, pero como que se sentía que había un cortamos ya, mandamos ya. ¿Pasaba eso? Mira, yo te soy sincera, ya ni me acuerdo, porque ya va a ser un año que me fui. Qué rápido. Así es, para mí es mi pasado, mis ex trabajos, mis ex enamorados y mis ex amigos quedan en el pasado, así que todo lo que sucedió este año, 2013, va a quedar ya en unos días atrás y lo que sucedió en el 2012 ya quedó hace tiempo. Nos hemos comprado justo los dos porque me he invitado a pasar el año nuevo en su casa y nos hemos comprado un muñeco de Aldo Miyachiro. Yo en realidad no, quemo muñecos. ¿Tú quemo muñecos? Me gustan los muñecos de carne y hueso, así que si tú eres un muñeco y me estás viendo, puedes venir a pasar conmigo el año nuevo y con Erick. Perfecto. ¿Verdad? Una Navidad no exactamente la pasamos juntos, pero justo nos mandó una persona para que nos cocinar el pavo, ¿recuerdas? Sí, claro que sí. Bueno, nada, aprovechando ya que estamos por finalizar el año, desearle una feliz Navidad a todos los televidentes y decirles que si de repente no ha pensado en el regalo ideal, pues que vaya a la librería, a Ibero o a Zeta y compre el libro Ni Puta Ni Sanda, Manual de Sexo para Curiosos para que tenga un año nuevo muy lindo. Buenísimo. ¿Qué de nuevo tenemos para este 2014 ya para cerrar? Bueno, espero que salga la segunda parte, que ya tiene título, la tercera y empezar a trabajar en la versión masculina. Así es que chicos, por favor, manden sus ideas, inquietudes y experiencias al inbox de mi face. Perfecto, bueno, así estuvimos en exclusiva con Mónica Cabrejos, amiguísima mía, que como vuelvo a decirlo, nos hemos encontrado aquí de pura casualidad. Sucede, así es, yo estaba media dormida, oye, ¿qué es esa cosa? Y sí, que no sé qué. Te traje con el pensamiento que es fuerte, ¿ah? Oye, tú ni sabes lo que hago yo con el pensamiento, mejor ni te metas conmigo. Bueno, quédense pegados porque todavía tenemos mucho más en el programa. ¿Qué te metas? Gracias.